El paso de Winners en AAA fue uno muy importante, pues el joven luchador demostró sus habilidades Y nivel de carisma ante el público, fue un luchador tan querido que al despojarse de su máscara ganó más seguidores Sin embargo, en 1997 su camino a la lucha libre terminó, pues Antonio Peña tenía otro plan para el luchador Uno en el que el personaje de Winners iba a sufrir un cambio muy grande Él ya no estaría en el bando técnico, ya no usaría ese nombre, le colocarían otra vez una máscara y ahora sería conocido como Abismo Negro En enero de 1997 Abismo Negro llegó a la AAA Él haría equipo con luchadores como Hysteria, Maníaco y Mosco de la Merced Siendo conocidos como los Rudos de la Galaxia Enemigos de otras agrupaciones como los Juniors Atómicos y sus principales rivales, los Cadetes del Espacio Los dos equipos tuvieron grandes luchas e incluso su rivalidad llegó a la programación de la WWF Pues en aquel año AAA y la empresa de Vince McMahon formaron una alianza Abismo Negro y los Rudos de la Galaxia enfrentaron a los Cadetes del Espacio en dos ocasiones Además de una lucha mano a mano contra el hijo del perro aguayo durante el programa Superstars Al no funcionar el intercambio de talento, Abismo Negro regresó a la AAA En febrero fue parte del evento Rey de Reyes, su primer magno evento con este nombre Él estuvo en una de las luchas clasificatorias enfrentando al hijo del perro aguayo, la parca y el ganador del combate, Héctor Garza Sorpresivamente, en algunos eventos Abismo Negro comenzó a luchar en el bando técnico Incluso en Triple Manía 5 hizo equipo con Craneo, el hijo del perro aguayo y el mexicano Para derrotar a Leo Negro, el picudo Mayflowers y el hijo del espectro Él fue quien le dio la victoria a su equipo aquel día, pero esto no tuvo mucha duración Pues Abismo Negro traicionó al bando técnico y junto a los Rudos de la Galaxia se unió a Cibernético para formar a los Vipers Una de las agrupaciones más importantes en la historia de AAA En esta nueva etapa de su carrera, Abismo Negro se convirtió en un verdadero rudo Su movida especial era el martinete, un movimiento prohibido en México Pero para demostrar su rudeza y rebeldía, Abismo Negro lo utilizaba para quitar del camino a sus oponentes Abismo Negro comenzó un equipo con otros luchadores que llegaron a los Vipers, Pentagón y Electroshock Enfrentando a Blue Demon Jr., Máscara Sagrada Jr. y muchos otros luchadores de AAA Pues la guerra entre Vipers y la empresa 3 veces estelar había comenzado A finales de 1997, Abismo Negro llegó a un grado de popularidad muy alto No solo en la lucha libre, sino en el mundo del espectáculo Pues él comenzó una rivalidad contra los gemelos Brennan Los gemelos Antonio y Jorge Brennan eran conductores y reporteros del programa de televisión duro y directo Su fama los llevó a un evento de AAA como a muchos otros personajes de televisión Sin embargo, esta solo era una presentación especial Abismo Negro y Pentagón salieron a confrontarlos y los cuatro se fueron a los golpes Algunos luchadores tuvieron que intervenir y separarlos Una lucha se pactó Entrenados por Pepe Casas y acompañados por Octagón Harían equipo para enfrentar a Fuerza Guerrera, Pentagón y Abismo Negro En el evento Guerra de Titanes del año 1997 Para sorpresa de miles, el equipo técnico salió con la victoria Los gemelos Brennan comenzaron ganando en esta rivalidad Pero Abismo Negro no aceptó la derrota y el reto se hizo una vez más Pero ahora la lucha sería entre los gemelos Brennan contra Pentagón Y Abismo Negro en una lucha de jaula de acero Esta lucha se llevó a cabo en el evento Rey de Reyes de 1998 Y con la difusión del combate, el toreo de cuatro caminos Tuvo una de las mejores entradas en muchos años La lucha fue muy pareja, los dos equipos tuvieron su momento para hacer lo mejor que podían Pentagón fue el primero en escapar dejando Abismo Negro en desventaja Sin embargo, Pentagón lanzó una silla dentro del cuadrilátero Abismo la tomó pero no pudo hacer daño a su oponente De hecho perdió la silla Uno de los gemelos aprovechó para tomarla y darle un golpe Pero el segundo golpe que tenía planeado para darle lo falló Golpeó a su hermano por error y eso fue el error más grande de la lucha Abismo Negro aprovechó y colocó la silla en la lona Agarró al gemelo que le faltaba y en un acto histórico de triple A Abismo Negro aplicó el martinete a uno de los gemelos Brennan en la silla Esto terminó con la lucha de inmediato Pues el martinete es un movimiento prohibido en México Algunos luchadores, médicos y el referee Pepe Casas entraron a la jaula para ver el estado del famoso conductor Abismo Negro sin mostrar arrepentimiento por lo sucedido intentó atacar a su víctima Pero fue frenado por Pepe Casas Al ver todo lo sucedido Pentagón dijo que ese no era su plan y no era algo que quería Pidiendo perdón a los gemelos por el daño que hizo Abismo Negro Los fanáticos no lo creían Las aficionadas de los gemelos Brennan lloraban Nadie sabía el estado de salud de la víctima Pero ante todo esto, Abismo Negro se convirtió en el rudo más grande de triple A El luchador que se ganó el apodo del rey del martinete Con todo lo sucedido en el evento rey de reyes, Abismo Negro comenzó una rivalidad contra Pentagón El ex luchador del bando rudo formó un equipo con su némesis, Octagón Enfrentando de esa manera a Abismo Negro y otros rudos que hicieron equipo con él durante la rivalidad Además, Abismo Negro y Pentagón tuvieron luchas mano a mano en las que el rey del martinete salió con la victoria Pero la más importante de todas sucedió a mediados de 1998 Cuando Abismo Negro ganó el campeonato nacional peso medio a Pentagón Un premio que ganó por su trabajo en el ring y la gran popularidad que estaba alcanzando Abismo Negro estuvo en triple manía una vez más Haciendo equipo con mini Abismo Negro y Electroshock para enfrentar a Pentagón, Octagón y Octagoncito Pero en esta ocasión salió derrotado por el bando técnico A pesar de sus derrotas en eventos grandes, Abismo Negro seguía en las luchas estelares Haciendo equipo con el líder de los Vipers, Cibernético Incluso Pentagón volvió al bando rudo y arregló sus problemas con Abismo Negro para compartir la misma esquina A mediados de 1999, Abismo Negro y Electroshock ganaron los campeonatos nacionales de pareja Derrotando al perro aguayo y al hijo del perro aguayo Convirtiendo esta en otra de sus grandes victorias en AAA En el evento Rey de Reyes del año 2000, Abismo Negro derrotó a Killer, Psicosis y dos caras en la primera ronda del torneo Llegando de esa manera a la final, donde derrotó al alebrije a Charlie Manson y a su líder cibernético Coronándose como el Rey de Reyes del año 2000 El Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA eran las empresas más grandes de México Las dos ofrecían un buen producto y tenían llenos en cada una de sus funciones Sin embargo, sus programas de televisión eran transmitidos por Televisa Por lo que sus directivos decidieron hacer algo que los promotores no pensaban hacer Por primera y única vez en la historia, AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre presentarían una función de lucha libre Esto se llevaría a cabo en la celebración del Día del Padre, pero no sería algo tan especial Pues esta colaboración de empresas sería un relleno de un magno evento con artistas, música, rifas y mucho más Antonio Peña y Paco Alonso no tuvieron opción y aceptaron el trato La función se llevaría a cabo en el evento padrísimo, pero los Vipers decidieron dejar una marca antes de la fecha acordada Durante una lucha entre los guapos Shocker, Scorpio Jr. y Zumbido contra Emilio Charles, el Brazo de Plata y el Negro Casas Sucedió algo que nadie imaginó Después de 7 minutos de lucha aparecieron Fuerza Guerrera y Black Warrior atacando al bando técnico Mientras Shocker y su equipo veían lo que sucedía sin entender Posteriormente ellos también fueron atacados por elementos enmascarados como Atlantis, el Felino, el Rayo de Jalisco y otros Haciendo más confusa la situación en el ring Lo peor fue cuando otro Fuerza Guerrera llegó al cuadrilátero Y así otros elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre comenzaron a salir Y cuando desenmascararon a los impostores resultaron ser los Vipers de la Triple L Los Vipers llegaron a invadir el Consejo Mundial de Lucha Libre Entraron a la Arena México y comenzaron una batalla con sus elementos Un suceso histórico nunca antes visto en este país y que nunca volvió a suceder Al final la seguridad tuvo que intervenir, todos fueron separados y el segmento no fue de gran duración Pero la emoción de ver a dos empresas peleando y de tener una invasión tan cercana a la realidad Es algo que pasó a la historia y que nunca será olvidado En el evento padrísimo, Abismo Negro fue parte de la lucha estelar Él, Cibernético, Pierrot y Shocker perdieron ante el equipo de Octagon, La Parca, El Brazo de Plata y El Rayo de Jalisco Junior Al no quedar contentos con el resultado, los rudos de la Arena México reclamaron a los rudos de AAA Pierrot y Cibernético se enfrascaron en una pelea Abismo Negro y Shocker hicieron lo mismo Y después comenzó el caos entre las dos empresas Una pelea gigantesca se llevó a cabo al finalizar el evento Todos pelearon contra todos sin importar el bando Lo único que importaba era la camiseta de la empresa que representaban Un final emocionante para un evento histórico en la lucha libre mexicana Abismo Negro llegó a la lucha estelar de Triple Manía 8 El magno evento de AAA presentado desde Japón Él y su equipo con Cibernético, Electroshock y Shima Pero perdieron ante Héctor Garza, Latin Lover, Octagon y Joshin Thunder Liger Estas derrotas para los Vipers comenzaron una serie de confrontaciones entre Abismo Negro y Cibernético Pero en esta ocasión, el Rey del Martinete buscó un cambio verdadero Él sería la nueva carta del bando técnico Cibernético no estuvo de acuerdo Y ambos tuvieron una lucha en verano de escándalo Una de las más grandes en aquellos años En esta lucha, el seco de Abismo Negro fue el mismo Antonio Peña Mientras en la esquina de Cibernético estaba Electroshock La lucha fue una llena de rudezas Pues los dos conocían ese estilo a la perfección Las máscaras se rompieron, la sangre salió Y como cualquier lucha de triple A, las intervenciones se hicieron presentes Los Vipers llegaron para ayudar a Cibernético Todos escogieron su lado y atacaron a Abismo Negro brutalmente Pero Antonio Peña tenía un as bajo su manga Llamado Vatos Locos Con la pelea entre las dos agrupaciones Y un golpe final de Antonio Peña sobre Cibernético Abismo Negro ganó la primera de varias luchas que tuvieron en esta rivalidad La segunda lucha fue dentro de una jaula de acero En la que el campeón de campeones y el rey de reyes estuvieron en juego Una vez más se vieron rudezas en el combate Hubo intervenciones y muchas otras cosas que provocaron que la lucha terminara en empate Pues ninguno de los dos luchadores se pudo levantar del conteo Al final la lucha terminó con los Vipers enfrentando a triple A Pero con Cibernético y Abismo Negro destrozados por su lucha Uno de sus últimos combates se llevó a cabo comenzando el año 2001 Abismo Negro y Cibernético lucharon una vez más dentro de una jaula Los Vipers fueron parte importante del resultado Pero la diferencia era que Máscara Sagrada ayudó a Abismo Negro Sin embargo cuando él trató de defenderlo lo golpeó por accidente Esto lo aprovechó Cibernético y junto a su agrupación escaparon de la jaula Perdiendo Abismo Negro por culpa de su acompañante Esto provocó que el Rey del Martinete descargara su furia contra Máscara Sagrada Otros luchadores de triple A tuvieron que llegar para detener a Abismo Negro Quien sacó al verdadero rudo que siempre tuvo dentro Después de este ataque brutal a Máscara Sagrada El rudo que alguna vez fue a Abismo Negro regresó Haciendo equipo una vez más con los Vipers Pero en esta ocasión sus rivales cambiaron Continuó sus luchas contra Máscara Sagrada E incluso hizo equipo con su rival Máscara Maligna Pero también tuvo rivales como La Parca A quien no pudo derrotar en la final del torneo Rey de Reyes Y Latin Lover Uno de los luchadores más queridos de triple A Que demostraba ser todo lo contrario a Abismo Negro Ganó el campeonato mundial de parejas mascota junto a Mini Abismo Negro Ganó la cabellera de Alebrije en una lucha de apuestas al revés Y estuvo en otras finales de Rey de Reyes Y en más eventos de triple manía La carrera de Abismo Negro seguía en lo alto TNA celebró un torneo llamado America's X Cup Con equipos de diferentes empresas y países El equipo triple A estaba conformado por Abismo Negro Mister Águila Juventud Guerrera Y Héctor Garza Ellos llegaron derrotando a todos los equipos de este torneo El primero fue el equipo de TNA Conformado por Chris Saban Sonjay Dutt Alex Skipper Y Gary Lin Posteriormente retuvieron este trofeo Contra el equipo de Canadá Y del Reino Unido Triple A llegó para vencer a los extranjeros En su territorio durante la America's X Cup Además de que sus luchadores se presentaron Durante los siguientes programas Incluso Abismo Negro tuvo una lucha mano a mano Contra Monty Brown Aunque salió con la derrota Abismo Negro seguía haciendo equipo Con luchadores como Cibernético Electroshock Charlie Manson Y otros rudos Ya no había Vipers Pues su final llegó en el año 2005 Sin embargo Abismo Negro se hartó de las órdenes De la legión extranjera Y de Cibernético Y cuando el Main Man se dio cuenta de esto Traicionó a Abismo Negro Haciendo oficial esta traición El día que llegó la secta cibernética Esta vez no eran Vipers Era una combinación de la Black Family Chessman Charlie Manson Y Cibernético Una de las grandes agrupaciones de Triple A Los dos rivales entraron una vez más a una jaula de acero Años después de la primera vez que estuvieron en contra dentro de esas cuatro paredes Cibernético derrotó a Abismo Negro Con ayuda de la secta La Parca y el Intocable Trataron de ayudar a Abismo Negro Pero lo más importante fue que Psicosis llegó también a esta lucha Y hasta cierto punto Demostró lealtad Hacia su compañero de los Vipers Lo que podía indicar Una nueva alianza entre los dos Meses después Cibernético se lesionó Incluso fue traicionado por la misma secta cibernética Que ahora estaba a cargo de muerte cibernética Charlie Manson dejó esta agrupación Electroshock no tenía rumbo en su carrera Histeria y Psicosis regresaron a ser equipo con Abismo Negro Todos se encontraron una vez más Y revivieron a los Vipers Ahora conocidos como Vipers Revolution Bajo el mando de Abismo Negro Los nuevos Vipers no serían un subgrupo de la legión extranjera De hecho ellos iban a enfrentarlos En verano de escándalo Abismo Negro Electroshock Histeria y Charlie Manson Tuvieron una lucha contra el equipo de TNA Conformado por Loki Homicide Samoa Joe Y AJ Styles El combate fue muy bueno Pero al final la lucha terminó en descalificación Porque Abismo Negro Utilizó una variante de Martinete Abismo Negro Psicosis y Charlie Manson Llegaron a Pro Wrestling NOA En esta ocasión fueron parte de la gira Summer Navigation Del año 2006 Enfrentando a grandes elementos Como Taichi Ishimori Kenta Takeshi Morishima Y la leyenda Mitsuharu Misawa Electroshock salió de los Vipers para ser parte de la legión extranjera Mientras Charlie Manson hizo lo mismo para formar equipo con el recién llegado cibernético y Chessman Formando a los Hell Brothers Antifaz del Norte fue uno de sus reemplazos en los Vipers Pero el otro luchador que llegó a ser el nuevo Vipers fue un ex campeón de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre Mr. Niebla En su búsqueda de venganza contra cibernético Abismo Negro unió fuerzas otra vez con la legión extranjera Y junto a sus Vipers tuvieron luchas contra los Hell Brothers en varias ocasiones Además otros de sus oponentes fueron los Mexican Powers Y luchadores de AAA como La Parca y Alebrije En las próximas semanas Abismo Negro y Mr. Niebla comenzaron a tener algunas diferencias Ya que Mr. Niebla cuestionaba las decisiones y el liderazgo de Abismo Negro Esto llegó a un punto tan alto que los dos comenzaron a tener luchas Mr. Niebla quería ser el líder de los Vipers aún sin conocer la agrupación Mientras Abismo Negro era un veterano que podía ser el líder Abismo Negro derrotó en dos ocasiones a Mr. Niebla Fueron luchas violentas y sangrientas por controlar a una agrupación La segunda lucha fue un Bull Terry Match Abismo Negro ganó pero al final eso no importó Pues los mismos Vipers lo traicionaron y eligieron a Mr. Niebla como su líder Lo que hizo más grande esta rivalidad En el evento Rey de Reyes del año 2008 Abismo Negro estuvo en la lucha final Mr. Niebla también llegó a la final del torneo Y la lucha fue complementada por Alan Stone y el Zorro Sin embargo la rivalidad de Abismo Negro y Mr. Niebla era tan grande Que los dos lucharon fuera del ring y ambos fueron eliminados por el conteo de 20 La seguridad, el staff y hasta los directivos salieron para separar a los dos luchadores Pues su odio era tan grande que nadie los podía detener Como líder de los Vipers, Mr. Niebla agregó a un nuevo miembro de nombre Black Abyss Un luchador que utilizó la misma ropa y máscara que Abismo Negro De hecho este fue su reemplazo en la agrupación Abismo Negro y Black Abyss se vieron las caras en varias ocasiones En una de estas luchas Black Abyss le aplicó un martinete Otra característica que adaptó de Abismo Negro y que le aplicó al mismo experto Esto provocó una lesión en Abismo Negro Dejándolo fuera de los siguientes eventos y de Triple Manía 16 En este magno evento estaba programado para enfrentar a todos los Vipers en una lucha en jaula Mr. Niebla dejó Triple A y regresó al Consejo Mundial de Lucha Libre Pues sin Abismo Negro no había nada para el luchador en la empresa Abismo Negro regresó en busca de Black Abyss El rey del martinete quería venganza por el tiempo que estuvo fuera lesionado Black Abyss y Abismo Negro tuvieron otra lucha en Triple A Y Black Abyss aplicó una vez más el martinete Abismo Negro Haciendo esto más personal de lo que ya era Pero en esta ocasión no lo lesionó Pues un mes después se volvieron a ver las caras en el evento Rey de Reyes Durante la primera ronda de eliminación Abismo Negro derrotó a Black Abyss Lo eliminó de la lucha Aunque al final Latin Lover se encargó de su rival de toda la vida Abismo Negro Latin Lover le ofreció la mano en señal de respeto Pero Abismo Negro no aceptó Dejando en claro que la rivalidad siempre iba a existir Sin embargo lo que nadie imaginó es que esta sería la última lucha de Abismo Negro en Triple A Días después el luchador falleció El cuerpo de Andrés Alejandro Palomeque fue encontrado en un río el día 22 de marzo del año 2009 La historia que se sabe sobre el misterioso final de Abismo Negro Es que después de una función en Mazatlán, Sinaloa El luchador desapareció con algunos amigos que fueron a visitarlo Durante dos días no se supo nada de él Hasta que él mismo contactó a su esposa y le dijo que estaba perdido en una colina Su esposa habló con el promotor y se pusieron en contacto con el conductor del camión En el que Abismo Negro estuvo antes de mandar ese mensaje El conductor dijo que el luchador comenzó a gritar y a pedirle que se detuviera Pues él tuvo un ataque de ansiedad y pánico Abismo Negro salió del camión Mandó ese mensaje a la 1.30M y no volvieron a saber de él Hasta que su cuerpo apareció en un río cerca de la ciudad de El Rosario en Sinaloa Los doctores determinaron que él cayó de la colina Se ahogó y esa fue la causa oficial de su muerte Abismo Negro fue un luchador carismático en todas sus etapas Incluso al estar en lugares bajos de la cartelera siempre despertó la emoción del público El Rey del Martinete fue una de las mejores creaciones de AAA Tanto así que impactó el mundo de la lucha libre y pudo entrar al mundo del entretenimiento Pues él apareció en diferentes programas de televisión Siendo conocido como el Juez de Hierro Aún después de su muerte, el personaje de Abismo Negro apareció en el videojuego de AAA Héroes del Ring Y en la película animada de AAA sin límite en el tiempo Pues una máscara tan característica y un personaje así de grande sigue dando de qué hablar En el año 2019 apareció un nuevo Abismo Negro Junior Diez años después de la muerte del luchador Sin embargo nadie olvida el primer Abismo Negro Pues su rudeza, su impacto, su manera de manejar su personaje y su peso como luchador Es uno que difícilmente alguien dejará de recordar Él es y será por siempre el Rey del Martinete El mejor rudo Viper Extreme Triple L Abismo Negro El mejor rudo